Jesús, muy buenas noches. ¿Qué te puedo hablar del 2021? Fue un año de retos, fue un año, pues te lo puedo decir, muy difícil, donde pudimos ver también todavía la continuación de una enfermedad, que fue el COVID, muy difícil, en donde se perdieron grandes personas de nuestro municipio, donde fallecieron, pero sí también decirlo, tuvimos los problemas del clima, pudimos ver la problemática climática, donde nos hizo vivir lo del huracán Huila, pero te lo puedo decir, que los ciudadanos y todos pudimos salir adelante, vamos saliendo adelante todos unidos, y ¿qué puedo esperar para el 2022? Pues espero buenos proyectos para el municipio de Tecuala, esperamos resultados favorables por parte de nuestro gobernador, en donde venga y apoye, pues para salir de esos baches que habíamos tenido en el pasado, pero sobre todo que estemos todavía unidos, que sigamos siendo los mismos que fuimos en el 2021, que no nos falte ningún ciudadano, por terrible que es la enfermedad del COVID, y bueno, esperamos un buen temporal para el campo, que se vengan buenas cosas, buenas cosechas, eso es lo que esperamos, y pues vamos a también desde mi trinchera, pues trabajar para un mejor Nayarit.